Buenas tardes, mi nombre es Rolian Ahrens, mi trabajador preventivo de FADA, Fundación Antidroga Aruba. Mi persona también cumplió tres años trabajando con FADA, entonces tenemos diferentes proyectos que nos están haciendo para la comunidad de Aruba, enfoque completamente en el valor de la droga y el alcohol, y también nos vamos a comenzar con otro tipo de adicción también, por lo que nos vamos a conscientizar de la comunidad de Aruba. La Reatreven Week es un evento que es un Facebook evento, que es una manera un poco diferente, que nos van a vivir en la locura, con nuestra prueba de consciencia de que nos emocionamos, nos jóvenes, pero también adultos, que es peligroso de uso y abuso, pero también traficación de drogas y alcohol. Entonces, ahí en el final, nos quedan pensando, todo va a ser un tipo diferente, pues son nuestros amigos naturalmente, todos los proyectos, ¿no? Y nos ponemos, que tienen todo, basta mucho, basta robar, con nuestra bicicleta, por ejemplo, un medio loco, arriba un día a día, donde no te comprender, la Reatreven Week. Entonces, entonces, nos estamos pensando, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y en el momento, cuando nos va a hacer el proyecto Pitch Time, nos parece que es ideal, cuando nos va a vender algo para la Reatreven Week. Nosotros pensamos, una Reatreven Box. Pero aquí, en realidad, es la Reatreven Box. La Reatreven Box, es un simán, es un simán, de vicina locura. Entonces, en este box, hay diferentes actividades, diferentes informaciones, que tenemos como docente. Entonces, tenemos un box, que tenemos que ir a la escuela de Aruba, comenzando por el clíter, que es una escuela más grande. Entonces, como docente, tenemos que tomar el tiempo, de buen día, de buen currículum, de buen rostro, y tenemos que sacar un paquete, por la Reatreven Box. Por ejemplo, la Reatreven Book. La Reatreven Book, la Reatreven Book, aquí, ya saben lo que vamos a presentar, y mucho más. Y, cuando nos va a tener un tema, en este tema, y todo el tema, aquí, nos va a hacer conciencia muchas, y mucho más, que nos ayudan, con el alcohol. Es lo que nos llama súper droga, no es de fada, no por tener una escuela de Aruba, Este es el deseo de tus colegas y maina. Entonces, nos queda así algo que te da un poco más peso en la campaña. Entonces, nos pensamos que vamos a traer un box. La idea está junto con los team de youth, teenagers que nos tienen acá. Nosotros trajeron un box aquí. Nos metemos, naturalmente, para todo el school hay un box. Por eso, aquí nos vamos a ir con el hobby para lograr que hay un box aquí. Entonces, ya hay un futuro si tienes un mestre más para nos traer más seguro. Pero es recientemente, la escuela tiene box aquí, ¿no? Entonces, con los jóvenes, ¿no? Nos trajeron un box aquí. Nos estamos, no estamos young, pero si quieren trabajar para los jóvenes, no se hace cuando nos gusta. No hay que ver con toda la información que nos hace. No hay que ver con los jóvenes, no hay que ver con los jóvenes, entonces, no hay que ver con los jóvenes, que hay un box aquí importante para que se ha tocando drogas. Entonces, no hay que ver con otro para nosotros. Nosotros, no tenemos que ver con los jóvenes, pero un día, es parte de que nos ha tocado más nuestro hobby. Ahora, no tenemos que ver con el alcohol. Mirando que el alcohol es una droga legal, es muy fácil para que nos venden a llegar allí. Entonces, tenemos que ver con el dolor en nuestro corazón, con el trabajo de la vida, y con el trabajo de la vida, y con el alcohol. Entonces, es algo que tenemos que hacer algo. Es decir, está más fuerte que nos acompañe, ¿no? Entonces, no estamos pensando que es una forma que no, no es porque nos sostiene, no solamente, no hay mucho, pero no nos lo sienten, no también. Entonces, nosotros, tenemos un equipo que nos hace, nos hace un esfuerzo para que nos acompañe, pero no está fácil. Entonces, realmente, tenemos que ubicar una manera diferente para concientizarnos mucho, ¿no? Y ahora nos atiende, muchas de cuatro o cinco años, que nos dice, pero hay que ver con el alcohol. Pero, ¿qué alcohol? No, 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 no. Y ahora nos acaba, nos está comenzando a pensar, hey, nos tenemos un problema con la porbina más grande. De hecho, eso es un clítero, ¿no? Aún nos tenemos, si nos vamos a la porbina más grande, vamos a tener otro tipo de droga, que está bien delante. Pero es una preocupación muy grande para la FADA, y nos tenemos que buscar una manera inovativa para nos dar un sustento en la comunidad, para informar de la peligro en la arte. En este momento, nos estamos muy contentos con el equipo con nuestro área, no sé si lo conocí con nuestro coach. Él ha venido, algún día acaba cerca de nos, en la oficina, y ha tenido un interés sumamente grande para el proyecto. No sé, ya ha dado la información necesaria, por ejemplo, que es que su team te va a invertir. Me ha venido a pasar por una tarde cerca de nos, en nuestra oficina, en la cual, no te espera ahora de joven, lo que queda así en la larga cerca de nos, pero algún día ahora ni nada. Vengo con un par de ideas, que nos quedan sumamente, asombradamente indivisas. Entonces, estoy muy satisfecho, y me aseguro, que estoy viniendo del hobby, que trabaja su impacto, el hobby más fuerte. Entonces, no sé qué es el hobby, lo que gusta, no sé qué tipo de actividad, qué tipo de información, lo que queda con el hobby. Y nuestra espera, que no solamente queda, una vez que nos quedan en el box, el proyecto Pitch Time, que nos quedan en el final del año. Nos quedan en la semana, en la semana, en la semana, en la semana, en octubre, nos forman parte con nosotros. Esta es nuestra idea, pero esta es nuestra creación. Y ya, nos tienen algún programa, en el camino para el FAD, con nuestra Baitin Máster de Susten y el hobby. Entonces, nuestra espera, que es el primer grupo, que nos forman parte con otro proyecto, que el FAD tiene en el camino. ¡Guau! Esto quiere, una meta más grande para nosotros, para nosotros, una nueva visión, de $5,000, para llegar a la más hobby school posible, para tener el box, que no? Realmente, un box, así, no sé, para nosotros, una meta más grande. Y, por eso, también, los jóvenes, están enfocados, para llegar, para toda la escuela. Y, por eso, están basados, con una manera más económica, para el box, que nos quedan aquí, para llevar, para hacer, de verdad, nos logra, nos metan, la cultura, aquí en Aruba, para llegar, para comenzar, al menos, un box. Entonces, para nosotros, si nos logra, raya, de $5,000, aquí fuera de un sponsor, mi divisa, un granito, como sponsor, ayudándonos, solamente, no solamente, ayudándonos, para ayudándonos, cada uno de nos emocionamos, cada uno de nos emocionamos, cada uno de nos emocionamos, para tomar decisiones más conscientes, para nuestra comunidad, más segura del futuro. Nos, de Fundación Antidroga Aruba, te esperamos, si, por ayuda, y que ayuda, para poner el granito en que nos tiene más, para nosotros por máséis, conscientizándonos sobre eso, es un tópico muy difícil, y.m. siempre, faltaba debilita, pero viene que mi hoja lamentada.